One, three, six, eight, five, three, word, prestemes and plugins, notitarde, al menos cuatro personas murieron en ataques simultáneos de las fuerzas combinadas, del gobierno de Nicaragua en Managua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en IDH, reportó, al menos cuatro fallecidos, dos en los barrios de arriba, este, y dos en la zona de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, un en Managua. La portavoz del CENIDH, Jorina Ruiz, resaltó que en la universidad pueden ser tres las defunciones pero no hemos confirmado el último. Los dos fallecidos en la UNAN eran estudiantes que se mantienen atrencherados en el campus desde abril pasado. Lee también, explosión en mitin electoral deja varios heridos en Zimbabue, video, Ruiz indicó que el ataque al este siguió el mismo guión que los anteriores, ya que ocurrió después de un apagón. Fue antes de la medianoche, con tiroteos que aumentaron gradualmente, y se intensificaron al amanecer, añadió. Gobierno de Nicaragua utilizó drones La portavoz también explicó que el gobierno utilizó drones para ubicar la posición de los estudiantes antes de atacarlos. Al menos 15 personas resultaron heridas durante los ataques de este sábado en Managua, hasta el momento en que una representación de obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, se dirigió hacia la UNAN para evitar más muertes, de acuerdo con el CENIDH. El ataque ocurrió en el mismo momento en que la CEN, mediadora del diálogo nacional para resolver la crisis sociopolítica del país, solicitó al presidente, Daniel Ortega, que acepte elecciones anticipadas para marzo de 2019, y llamó a una reunión el lunes de la Mesa de Negociaciones. Exigen, cese a la represión, cese a la represión, que pare la violencia en Nicaragua, que detengan esto, exigió este sábado Raúl Zamora, párroco de la Iglesia Divina Misericordia de Managua. En la madrugada escuché el tiroteo y bombas explotando en la distancia, señaló el eclesiástico, cinco estudiantes continúan desaparecidos. Queremos saber dónde están, añadió, necesitamos corazones con voluntad de dialogar, pero de verdad, con convicción, sin vacilaciones, sin mensajes inciertos, puntualizó. Lee también, una tensa calma domina a Nicaragua en medio de protestas Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps. Lee también, una tensa calma, Peter, que te denести en95 web, pero de Valentine? La티? La Saint-Pierre, que te da inagger Polizei, que te denúncia, ¿no? Laname ya laatori.